Entrevista con el Ejecutivo de la Federación Carrasco, Julián Cruza, donde ha dicho que el 18 de octubre vamos a ganar con Lucho y David, se va a crear más puestos de trabajo y industrialización en todo Bolivia para mejorar la economía de Bolivia. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto Julián Cruz. En este momento el Ejecutivo de la Federación Carrasco está haciendo las declaraciones. En ese rubro que realmente está planificando para poder tal vez llevar su narcotráfico para hacer su campaña política. Eso es, hermanos, para aclarar a nivel nacional. ¿Cómo estamos realizando la campaña en la zona del trópico, especialmente en la zona de Carrasco? Sí, exactamente. Después del ampliado que se ha realizado el 2 de septiembre, a la cabeza de nuestro binomio en la UCAEñe, con nuestros hermanos de las seis federaciones y a nivel nacional los invitados y lo que son los movimientos sociales, a la cabeza de Pacto de Unidad, a la cabeza de nuestra hermana Segundina, de Bartolina Ciza y de nuestros hermanos dirigentes que estaban presentes, nacionales. Se ha realizado desde ese día cómo vamos a hacer la campaña. Y prácticamente el día domingo inició campaña en Santa Cruz con nuestro hermano candidato Lucho y David. Y a la pasada, a la pasada del retorno de Santa Cruz hacia Cochabamba, nos ha visitado un momento nuestro hermano Lucho para poder aperturar nuestra casa de campaña en el municipio de Puerto Villasuel, en Federación Carrasco. Nosotros estamos muy felices, muy contentos, mis hermanos, que realmente se han convocado rápidamente, espontáneamente, nuestros hermanos, con ese coraje, con esa fuerza, con esa unidad para mostrar a Lucho, para poder incentivar y ayudar a autoestimamente subirlo, para que pueda seguir él con esa candidatura a nivel nacional. Y así mostrar el 18 de octubre la fuerza de todo el pueblo boliviano, de la gente pobre, humilde, para que nosotros nuevamente estemos tranquilos y sin corrupción, con derechos que realmente necesita el pueblo boliviano, lo que es la educación y la salud. Eso es lo que nos falta y creo que es las propuestas de nuestro hermano Lucho que está apuntando a eso y la industrialización. Eso es lo más importante, crear empleos para nuestros bolivianos hermanos, profesionales, para nuestros trabajadores albañiles, para todos. Y eso es lo más importante en sus propuestas de nuestro hermano candidato. En esta campaña que se ha iniciado, ¿no vamos a entrar a los juegos de insultos y otros que están lanzando algunos partidos? Sí, exactamente. Nosotros no nos vamos a prestar, tampoco vamos a caer en esos fuegos que están haciendo ellos, siempre inventando cosas, haciendo política sucia en estas campañas. Pero nosotros, como buenos dirigentes, como buenos compañeros a nivel nacional, estamos concientizando a nuestros hermanos en cada departamento, a nuestros compañeros dirigentes, socializando, concientizando para no caer en este tema de fuegos políticos de parte de la derecha que actúa siempre de mala fe. Bien, agradecemos al Ejecutivo de la Federación de Casasco justamente con las declaraciones respecto a lo que viene significando la campaña y a lo que va a significar siempre esto, el trabajo que van a realizar en Puerto Villanueva y asimismo en la Federación Casasco. Con los informes de Tramso de Estudios Centrales.